ojo a los vídeos que os voy a poner porque vais a alucinar le han pegado a pedro sánchez literalmente a palos con él se han liado estas fotos que estáis viendo vais a alucinar los vídeos que os voy a poner estas fotos que estáis viendo es el coche de pedro sánchez totalmente destrozado y la han apaleado literalmente a palos o sea no insulto sino a palos literalmente con pedro sánchez se han liado en payporta en valencia por lo de la dana dice destrozan el coche de pedro sánchez a su salida de payporta así ha quedado pedro sánchez evacuado tras recibir un palazo por la espalda ojo lo que se ha montado hoy en payporta porque pedro sánchez ha tenido que ser evacuado a palos porque le han molido a palos compartir este vídeo que se entere la gente lo que ha pasado hoy en payporta esto se tiene que hacer viral porque el daño que y mira que yo no soy partidario de la violencia pero es que os voy a decir una cosa en parte entiendo a la gente la indignación que tiene porque el daño que está haciendo pedro sánchez a españa es que es brutal es brutal y la gente con el montón de fallecidos que ya van en payporta con lo de la dana y no se le ocurre otra cosa que ya pedro sánchez sabiendo que la gente a donde va no lo quiere y pues bueno pues al final se expone a lo que se expone porque los valencianos están ya que no aguanta más brutal lo que ha pasado en payporta hoy en valencia y bueno os tengo que preparar un vídeo de un audio que me han pasado hoy sobre bueno el parking de bonaire que había comentábamos un vídeo que es demoledor y ah 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 ¡No, no, no! 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 Y darle gracias a Dios que no ha pasado una desgracia con... Y bueno, no sé si es la gestión correcta de decirlo así, pero darle gracias a Dios que no ha ocurrido una desgracia con Pedro Sánchez peor con lo que ha liado Pedro Sánchez en España. Y ya me entendéis a mí, porque a lo mejor hubiera podido irsele a alguien en la cabeza y haber hecho cualquier locura. Y un espíritu de vergüenza y remordimiento en el corazón, mañana presentaría su dimisión. mirad cómo ha quedado el coche de Pedro Sánchez, totalmente destrozado, que hasta Santiago Abascal la compartió en el Twitter. O sea, es alucinante, de verdad, alucinante. Y el tío lo tiene ahí aguantando el chaparrón y por sus huevos morenos que no se va. Así, por sus huevos morenos que no se va. O sea, al final, pues la gente como está más que más que la pipa a un indio, y más con lo que ha pasado, pues así es como reacciona la gente y se entiende normalmente. Porque con el montón de fallecidos que ha habido en la comunidad valenciana por la dana, ¿cómo queréis que reaccione la gente? ¿Le van a aplaudir al rey o le van a aplaudir a la reina Leticia o le van a aplaudir a Pedro Sánchez o a Carlos Mazón? A ninguno, pues la gente está con un mosqueo que alucina. Me gustaría leeros en comentarios a ver qué opináis de esto, qué ha pasado sin precedentes en España, para leeros, porque es muy fuerte. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estéis suscritos, y nos vemos en los próximos vídeos.